Las oficinas de recaudación de rentas tuvieron hoy una mayor afluencia en cuanto al pago de las nuevas placas, por lo que se instaló un módulo para revisión de documentación y así agilizar el trámite. Cabe mencionar que a pesar de la gran demanda que se ha tenido por el pago de este impuesto, algunos ciudadanos manifestaron su inconformidad ante ello, ya que aseguraron, es un pago que incrementó en comparación al año pasado, y aunado a los demás gastos de inicio de año, como el regreso a clases, ha dificultado la cuesta de enero. El año pasado están en 300, en fracción, y ahora están en 1.300, y yo creo que es mucho dinero para las placas, tengo que pagar las placas, aparte de todo lo demás de lo que se propone en la cuesta de enero, si pasa por ejemplo en marzo o abril, van a cobrar más si no se saca o no. En los modelos anda un poco más caro, no sé la motocicleta andará, pero se tiene que hacer de todos modos. Es una autorización sin mucho conocimiento del contribuyente, si tienen estas opciones de cobrar más, deberían de poner más caros, para que nuestros contribuyentes tuvieran más espacio, sino más o menos tiempo de hacer nuestro pago de los requerentes. Injusta, porque en los tiempos que estamos, es de cuidar un poco más el salario del trabajador, no obligado a pagar cosas que realmente no tienen ningún beneficio. Con información de Elena Trejo, Informo TV Diario.